Hola, ¿cómo se encuentran? Soy el doctor Oscar González Jiménez, candidato a la presidencia municipal de Nicolás Romero. Estoy en un lugar muy bello y hermoso y muy especial, en San Ildefonso. Dentro de las propuestas, me comprometo a impulsar el deporte y la cultura, que son importantes para el crecimiento individual, y a optimizar y mejorar los servicios de salud y de educación, que son fundamentales para el crecimiento de una gran nación. Soy el doctor Oscar González Jiménez, candidato a la presidencia municipal de Nicolás Romero por el partido Movimiento Ciudadano. Gracias. 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 Gracias.